jajajaja no quiere venir a caray de repente me la crano vamos al baño vamos al baño mira nada mas y nada mas en este punto agarra señal o que onda? vamos a coltimar hacia allá y allá en aquella loma pusieron una virgen, allí toda hay señal y aqui hay pedacitos donde hay señal nada mas que no se tape la ciudad bueno aqui estamos esta Juanito ya nada mas de este lado y de aquel lado tambien hay sierra estas mas cerca del cielo aqui estamos por el fil de la sierra ya estamos entre Jaumave y pues yo creo que es Gómez Farid aqui vamos lo que enseñaba hay cañas aunque no lo crean hay un laguito allá arriba de la sierra también se pesca también se pesca del sotol bonito ya viene cansado Axel los minoculares Julián donde están? los minoculares eh jejeje y las de las que se vean hace rato ya están ya quedaron abajo ahora si las cuevas las cuevas acá andamos bien lejos la hielera la hielera aqui esta otra vez todavía les falta para allá verdad? si todavía les falta llegar para allá aqui esta el filo bajate y caminale hasta allá ahi se ve todo el filo hacia abajo ah si vamos a verle 1900 metros sobre el nivel del mar 1900 metros? caumabe esta a 600 aqui estamos a 1900 y el ejido esta a 1600 a ver a ver a ver repita nada porque también estoy grabando con la cámara aqui estamos arriba estamos de filo de la sierra aqui y y es aqui estamos como 1600 metros sobre el nivel del mar pero hay que subir todavía a 1900 la parte mas alta y luego bajar al ejido ya el ejido son 1600 1600 caumabe esta a 600 ahi se alcanza a verlo entonces estamos 1000 arriba bajamos avanzamos como 10 km y si no es como 1 km su pinche vamos a darle para acá ahorita también vamos a llegar a un lugar donde esta la virgencita a lo mejor en la virgen ya no agarra señal verdad? si agarra arroba ah si? vamos a darle para acá que chula cuando venimos para la sierra señores estamos acá en lo alto esto es Tamaulipas van a ver ahí en el video que suba después las manos cuando te vengo agarrada 4x4 porque si esta bien pesada la suya si no es 4x4 no sube asi va a hablar 1 2 2 4 3 3